Seguimos con más Más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias Señores, ay, ay Pues sucede y viene a ser que Yomare Polanco Yomare Polanco, quien estaba corriendo como candidato o precandidato a disputado Y que decía que iba a ser candidato a disputado del bloque opositor Que encabeza el gobierno, o que encabeza el partido de Leónel Fernández Pues Yomare ha renunciado Ha renunciado Yomare Polanco a ser candidato a diputado Y que le pasó a Yomare Polanco Que decidió renunciar a ser candidato por esa coalición de partidos Polanco renuncia a la candidatura a diputado del PDI y el bloque opositor Dice él que hubo una violación de acuerdo de parte de la fuerza del pueblo Usted escuchó lo que dice Yomare ahora Que la fuerza del pueblo no respetó el acuerdo que él había hecho El doctor Yomare Polanco renunció a su candidatura a diputado de Ultramar del PDI Y el bloque opositor por la violación del acuerdo pactado en enero Y que fue violentado por la fuerza del pueblo Que decidió no mantener el apoyo como candidato al diputado de Ultramar De los partidos aliados Pero sí al candidato presidencial del doctor Leónel Fernández Polanco oficializó la renuncia en una carta que envió a Leónel Fernández Presidente de la fuerza del pueblo El doctor Ismael Reyes, presidente del PDI José Francisco Peña Guava, presidente del BIS Y el bloque opositor Ismael Alberto Reyes, secretario general del PDI David Castillo, presidente del PDI para América Latina Natanael Concesión, asistente de Leónel y Roberto Rosario Coordinador de los partidos aliados con la fuerza del pueblo Esta carta tiene fecha del 9 de agosto del 2023 Los referidos partidos convocaron a Polanco A la República Dominicana donde se reunió con los citados en Fuglode En donde le propusieron a Polanco el apoyo de todos los partidos del bloque opositor Menos el de la fuerza del pueblo Con esto se quebrantaba el acuerdo anterior Donde todos los partidos del bloque opositor garantizaban el apoyo a la candidatura a diputado de Ultramar De la circuncisión 1 en Estados Unidos a Yomar y Polanco Al igual que garantizaban el apoyo a la candidatura presidencial al doctor Leónel Fernández Polanco explicó en la carta que después de analizar su propuesta De ayer martes 8 de agosto del 2023 Durante su reunión en Fuglode En la que ustedes intentaron cambiar nuestro previo acuerdo En el cual yo acepté la coordinación general del bloque opositor en el exterior En apoyo a la candidatura presidencial del doctor Leónel Fernández A cambio del apoyo de todos los partidos del bloque opositor A mi candidatura a diputado de Ultramar En la circuncisión número 1 de Estados Unidos He decidido renunciar a dicha posición La carta indica que la renuncia es de la coordinación general del bloque opositor La presidencia federal de los Estados Unidos del PDI Y el apoyo a la candidatura presidencial de Leónel La renuncia tiene carácter inmediato e irrevocable Ahí está Yomar y Polanco Dice que lo cubiaron Y que así no se puede Que él se va Y se fue de ahí Y ahora el Yomar ¿Para dónde irá Yomar? Vamos a tratar de ver si localizamos a Yomar y Polanco Para que nos diga para dónde que él va ahora Que le está renunciando a Leónel y al PDI ¿Para dónde va Yomar? Eh Yomar Seguimos con más